La astróloga cubana Moni Vidente encendió las alertas con sus predicciones pues prácticamente anunció la apocalipsis en México. Durante la transmisión del programa Aquí Contigo, mismo que es transmitido por el heraldot, la astróloga cubana Moni Vidente, reveló sus espeluznante predicciones. De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias a cubana aseguró que México padecerá un nuevo terremoto que devastará al país, además de padecer un mortal rebrote de COVID-19. Espeluznantes predicciones de Moni Vidente. La primera predicción de la cubana fue que en la Ciudad de México, se sentirá un sismo de 6.1 o 6.4. Está haciendo mucho calor en Ciudad de México y no puede ser que haya tanto calor en octubre, cuando hay calor en la ciudad es porque va a temblar. La astróloga explicó que después de la época de calor que se está viviendo, vendrá una ola de frío. Por si eso fuera poco, la pitonisa contó que en México se registrará un rebrote por el nuevo COVID-19 lo que traerá consigo el regreso al color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, el cual se prolongará hasta enero del 2021. Finalmente, Moni Vidente aseguró que antes de que finalice el 2020, un famoso comediante de 40 años perderá la vida, debido a las consecuencias que le provocó el virus. Horóscopo del amor, 24 octubre de 2020. El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 24 de octubre, así que descubre cómo el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, cómo divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas. Horóscopo Libra. La interacción con tus compañeros estará empañada con mucha tensión hoy. Podría ser que haya una pequeña batalla bajo la superficie dentro de esta área de tu vida. Los egos de las personas están bien afirmados y no temen tomar sus propias decisiones. Cualquier forma de manipulación quedará al descubierto hoy y se hará más evidente gracias a los efectos de la configuración planetaria del día. Horóscopo Escorpión. Hoy descubrirás que tu sentido de pertenencia se encuentra demasiado envuelto en tus valores y posesiones. Toma medidas en esta área de tu vida y considera el hacer un plan nuevo para manejar tus finanzas. La comunicación con los demás te proporcionará ideas y perspectivas nuevas sobre la mejor manera de manejar esta situación. La configuración celestial de hoy te está pidiendo que actúes. Horóscopo Sagitario. Hoy es un día para simplemente sentirte bien contigo mismo. No hay necesidad de esconderse. Juega a ganar y lo conseguirás. El aspecto en juego hoy te ofrece mucha vitalidad física que seguramente te ayudará en lo que hayas planeado. Es posible que haya personas que estén algo combativas hoy, de modo que mantén la guardia. La puedes necesitar. Horóscopo Acuario. Hay alguien a tu alrededor que no está haciendo bien las cosas. Si es así, considera tomar el primer paso para iniciar una conversación. Quizás tu interés será todo lo que se necesita para incentivar a esa persona a compartir lo que le está ocurriendo. Si sientes que tu acercamiento no será bien recibido, intenta hacer algo lindo como invitarla a almorzar o mandarle una tarjeta. Interviniendo en forma directa o no, hazle saber que estás allí. Eso podría ayudar. Horóscopo Capricornio. Mucha de tu autoestima puede ser el resultado directo de cuánto puedes lograr en tu trabajo. Tienes una enorme cantidad de energía física a tu disposición que puedes poner en esta área de tu vida. La energía de este día te está llenando de vitalidad, lo cual producirá un tremendo impacto en tu día. Aprovechalo. Horóscopo Aries. La configuración celestial indica que hoy debes darte la oportunidad de trabajar ciertos asuntos. Resiste cualquier tentación que puedas tener de dejar de sentir, enfrenta tus sentimientos y planea alguna acción para hacer cambios que deseas que ocurran. Mira la situación de cerca y el papel que juegas en ella. Descubre lo que quieres y luego puedes avanzar y construir una lista de opciones. Tampoco tienes que elegir una sola. La mejor selección sería una combinación. Horóscopo Géminis. Hoy florecerá un deseo de mostrar tu atención y aprecio. Aunque sea algo que hagas regularmente o de vez en cuando, deja que la creatividad te ayude a afrontarlo. Un arreglo floral, una tarjeta hecha a mano, una vela o cualquier cosa bonita hará que esa persona se sienta sensacional. Si son muchas las personas a las que les quieres demostrar afecto, elige una caja de tarjetas y ponle una flor antes de enviarlas por correo. Te sentirás tan bien como ellos. Horóscopo Tauro. ¿Alguna vez intentaste escribir poesía? Con esta influencia astral, este sería un día excelente para intentarlo. Existen muchas formas de poesía y realmente no tienen que rimar. Si ya lo has intentado, ¿por qué hoy no te propones escribir otra? Los poemas pueden utilizarse para muchas cosas como en tarjetas o una colección personal de pensamientos y sentimientos. Asegúrate de guardar copias de lo que escribes para poder releerlas de vez en cuando. Tendrás un serio altercado con un amigo cercano en el día de hoy debido a tu mala manera de manejar las críticas. Tus inseguridades y malas experiencias amorosas están comenzando a cerrarte el camino del amor. Busca cambiar. Que los recientes eventos negativos que afectarán tu desempeño laboral no se estigmaticen para ti. Relájate un poco. Consejo del día. No te permitas caer presa del fragor del momento a la hora de mantener la mente clara para tomar determinaciones. La serenidad es la clave. Horóscopo Virgo Hoy puede haber una pequeña batalla en tu casa que empeorará durante el día. Es tiempo de llamar a todos a una reunión familiar. Si todos continúan ignorando los temas que tan evidentemente están produciendo un efecto negativo, entonces jamás habrá soluciones. La configuración astral de hoy movilizará tensiones entre egos competitivos. Las relaciones familiares están en calma. Los nubarrones se dispersaron, pero hoy un hecho insólito reavivará viejos conflictos. Una crisis bastante importante surgirá en el seno de la pareja. Ambos deberán esforzarse mucho para poder superarla. No seas tan obsecuente con tus superiores. Ellos reconocen tus intenciones y hagas lo que hagas no lograrás nada extra. Consejo del día Si quieres mantener tu cuerpo en forma, comienza por dejar de lado los dulces. Tampoco olvides hacer alguna rutina de ejercicios. Horóscopo Leo Si hoy hay demasiado en tu plato que te demanda concentración, puede que no sea este el mejor día para enfrentarlo. Descubrirás que la concentración en tu trabajo es realmente muy difícil y esto puede deberse a la energía astral actual. Si simplemente debes atender algunas cosas, considera trabajar en un entorno sin distracciones. Tratar de concentrarse con niños corriendo alrededor o en una oficina no te resultará más fácil. Tu continua inseguridad y falta de parámetros definidos en lo que a relaciones se refiere te harán equivocarte. Cuidado. Deberás hacer uso de cada céntimo de paciencia y tolerancia en el trato con tu pareja para el día de hoy. No desesperes. Te librarás de ciertos compromisos justo a tiempo para caer en otros. Aprovecha al máximo esta jornada laboral. Consejo del día, el tiempo que ganas acortando tus horas de descanso, terminarás por perderlo cuando debas hacer reposo debido a que has caído enfermo. Horóscopo Piscis Hoy, con la energía celestial que hay en juego, recibirás un empujón extra a tu ya existente naturaleza competitiva. En un día como este, ser el barra la número uno va a ser extremadamente importante para ti, te sentirás como si fueses la única persona capaz de tomar el liderazgo. Aunque esto sea verdad, ser demasiado agresiva carece de clase. Los impulsos resultantes son para avanzar, especialmente si esto significa sacar a alguien de tu camino. Día especial para iniciar cambios que puedan ser necesarios para mejorar el estado de la pareja. Revelaciones en el ámbito laboral. Aprende a valorar la preocupación de tu pareja por ti. Pon más atención en los pequeños detalles por más tontos que parezcan. Iniciarás el mes con muy buenas noticias en lo laboral. Este año promete muchas satisfacciones si sabes cómo manejarte. Consejo del día, es importante mantenerse honesto y sincero con uno mismo. Sé tan quisquilloso para juzgarte como lo eres para ver los errores ajenos. Horóscopo cáncer. Bajo esta influencia planetaria, te descubrirás enfrentando una situación que te traerá decepción. Aunque no tengas el control sobre los hechos que ocurran, sí tienes el control sobre cómo manejarlos. Tu actitud hará toda la diferencia entre darte por vencida o la disposición para volver a intentarlo. Recuerda, siempre habrá otras oportunidades. Si has hecho todo lo posible, enorgullécete de ello. Si no es así, hazlo la próxima vez. No seas demasiado duro barra a contigo mismo barra a. Descubrirás que te resulta mucho más fácil desarrollar tus tareas de una manera diferente a la que usaste hasta ahora. Recientes variaciones en la rutina han probado ser la mejor solución para las tensiones de la pareja. Continúa así. No permitas que discrepancias de opinión con algunos superiores pasen al plano personal. Mantén tu distancia. Consejo del día, no te dejes llevar por el arrebato de emociones del momento. Siempre mantente en control en tus discusiones, por más acaloradas que sean. Gracias. 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 Gracias.